Es que me cogiste por sorpresa Tu traición yo no me la esperaba Por eso en mis manos la botella Ahora es que voy a beber con ganas Pero sé que va a llegar el día En que te saqué de mi cabeza Y eso todo lo que por ti hacía Te va a hacer falta en la certeza Y eso todo lo que por ti hacía Te va a hacer falta en la certeza Porque un bobito que te quiera como yo Está difícil, está difícil Y que se parte el lomo por verte feliz Está difícil, está difícil Edilber Pérez El que no quiso cuando pudo No puede cuando quiere Así es Ellos son mejores La voz Ahora te coge por sorpresa Que yo quiera rehacer mi vida Por ti no me iba a quedar sufriendo Ahora hay alguien que alegra mis días Si no me haces Si no me has olvidado Si no me has olvidado Te aconsejo Que entonces te des a la tarea Porque aquel que remienda no estrena Ya no eres parte de mi maleta Porque aquel que remienda no estrena Ya no eres parte de mi maleta Porque un bobito que te quiera como yo Está difícil, está difícil Y que se parte el lomo por verte feliz Está difícil, está difícil